Hola, Mario Mactas, momentos para Ecomedios. ¿Cómo están todos? ¿Vieron la llegada, en ciertos detalles, de Diego Maradona a Sinaloa, en México? A un nuevo golpe de cubilete del indescriptible Diego. Luego, se fue de Dubái, estudió al principio la dirección técnica de un equipo de Estonia, una de las repúblicas bálticas, y finalmente ha optado por ser el director técnico de Los Dorados, de Sinaloa, un futbolista, un equipo de fútbol, que marcha en la segunda división, penúltimo. Todo empezó a ser imposible de comprender desde el principio. En realidad, el dueño de ese equipo de fútbol, el señor Hank, hijo a su vez de Hank Rom, exalcalde de Jalisco por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que ha dominado 70 vidas, 70 vidas, no sé cuántas vidas, pero 70 años de la vida mexicana, desde la Revolución Mexicana en adelante, siempre, como una suerte de monarquía. Y claro, Sinaloa es la región del Chapo, Guzmán, y una región, en realidad, temblorosa por la droga, por la violencia, por la violencia de género, etc. Y allí se va a instalar Maradona. No hubo a la llegada a Sinaloa, no hubo ningún entusiasmo. 300 botarates impregnados de tequila y otras cuestiones auxiliares fueron a recibirlo y dijeron algunas tonterías. Maradona llegó, se diría que disfrazado de cantante de reggaetón, hizo unos saltos y pronunció un escalón más en la degradación y la sombra. Las siglas. Las siglas.